sugerencia suscríbete a este canal y comparte los vídeos hola qué tal un fuerte abrazo cómo están ustedes cuénteme dónde se encuentran ahora mismo si todo bien aquí estamos en carolina puerto rico en el estudio del maestro willy sotelo para saludar a toda la audiencia que sabemos que está pegado como siempre saludos a todos antes de continuar cómo está el maestro rafael itier un poquito de dónde se encuentra cómo está la salud bueno pues rafael gracias a dios se encuentra bien son 94 ya no pero se encuentra bien esté muy contento como dice willy con lo que está pasando con los nuevos proyectos de gran combo y de verdad que estamos muy contentos y dando gracias a dios porque tenemos a nuestro rafael itier todavía con nosotros y que esté un tiempo más unos años más regresan a los escenarios luego de una cuarentena bastante larga no que hemos tenido todos cómo se cómo se enfrentan ahora esta nueva realidad tienen temor con el coronavirus ya se vacunaron bueno pues definitivamente bueno primero si estamos cubiertos no estamos vacunados siempre pues existe una preocupación por lo que está pasando el mundo entero no nosotros pues este momento es bien difícil porque también tiene que moverse la cosa no tenemos que en este caso pues trabajar y seguir llevando nuestra música como se pueda llevar así que siempre hay un temor porque no te lo no te lo niego pero bueno siempre cuidándonos y abundando en eso la verdad que cuando nosotros salimos pues la acción nos están llamando verdad y el público nos quiere ver y nosotros tenemos ese compromiso con el público de llegar pero en la coordinación de los eventos siempre tenemos un protocolo para nosotros para el gran combo y tenemos unas cuantas exigencias que hacemos pero es porque esto es un grupito que 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 estamos mayorcitos verdad y tenemos que cuidarnos así que tenemos esa esa situación y siempre pues tal vez no podemos hacer lo que hacíamos antes de compartir con el público abrazarnos y fotos pues no se puede por el momento pero si queremos seguir llevando nuestra música dentro de los parámetros cuando se pueda todo en orden pues los hilos vamos a seguir haciendo y eres rivas 44 años ya en el gran combo no ya si 44 años ha pasado el tiempo si señor tenía 21 añitos cuando comencé con el grupo un 19 de abril de 1977 aquí en un club que se llama el club caborroña guaynabo fue mi primera actividad una agrupación que se ha mantenido por todos los años como la universidad de la salsa cuál ha sido la clave de esta longevidad de gran combo de puerto rico según tu punto de vista bueno definitivamente la clave es rafael y tier que tiene la fórmula que que ha sabido llevar el 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 grupo donde como lo tenía que llevar y a donde está no y también la manera la manera en que en que el gran combo desde el comienzo no desde el comienzo gran combo se debió al público un grupo que siempre llegó esa alegría hasta el día de hoy que es lo que tratamos de seguir llevando el año que viene cumplen 60 años que están preparándose que hay una producción para celebrar ese ese evento tan bonito pero habrá un concierto también por los 60 años sí 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 claro vamos a hacer nuestro tradicional concierto que hacemos acá en puerto rico desde los 60 años adicional al concierto nosotros estamos organizando un una gira mundial como hicimos en los 50 años donde estaremos llevando este concierto especial a todas partes del mundo queremos hacer 60 países y o ciudades 60 presentaciones a través del mundo y son 60 años 60 por 60 así que eso es lo que estamos planificando en el concierto pues si vamos a tener algunos invitados todavía estamos discutiendo eso y en esta ocasión estamos logrando en conversaciones para hacer un especial para la televisión sobre el 60 años estamos ya hablando con diferentes estaciones de cable y eso para hacer un concierto de los 60 años del gran combo creo que hay que hacerlo porque es una fecha que no muchos grupos ininterrumpidamente llegan a 60 años han pasado muchos al cero por esta legendaria agrupación algunos han ido pues en buenos términos otros en no tan buenos cuando hagan esta fiesta de 60 años invitarán a todos o se quedarán algunos afuera eso los invitados siempre aquí como todo siempre don Rafael Itiel tiene la última palabra así que él decidirá quienes vienen quienes, bueno, lo que él quiera traer, él los traerá ¿cuán difícil es mantener la salsa en este tiempo que vivimos de pura música urbana y reggaetón? bueno, sabes que Modestia Aparte y es una bendición, el gran combo desde el tiempo que llegó en el grupo pasamos por la época del merengue ya luego reggaetón, bachata todos estos géneros que han pasado y Modestia Aparte y gracias a Dios y gracias a ustedes todavía el gran combo ha estado en todas esas etapas que hemos sido, ¿verdad? bombardeados, para decir así, por otros géneros y ahora, pues definitivamente el género de la salsa tiene un problema que nos estamos quedando sin figura y si no vienen otras figuras o no creamos otras figuras pues vamos a tener problemas así que por esa etapa es la que está pasando el género de la salsa entiendo yo como lo mencionas, pues el relevo no se ve en la salsa ¿de qué forma esto se puede solucionar? ¿de qué forma el gran combo puede motivar a la juventud a que cante esta música tan puertorriqueña y tan caribeña? bueno, mira yo entiendo que el problema grande aquí es que los muchachos han decidido por por este género por la salsa pero no tienen el apoyo que tuvimos nosotros en algún momento ¿entiendes? y yo creo que ahí que está la cosa tiene que haber respaldo hay que apoyarlo nosotros pues tratamos de hacerlo en mi caso yo me toca muy de cerca por mi hijo que fue parte del grupo NG2 ahora está en su proyecto como solista pues uno apoya en mi caso yo apoyo a mi hijo a todos los muchachos que puedo hacerlo pero bueno está difícil porque porque no tienen el respaldo que deberían tener quizás ustedes los salseros no se unieron tanto como se unen los reguetoneros ellos colaboran vemos a un Daddy Yankee cantando con con un wisin o viceversa ¿no? en el caso de la salsa este género era muy celoso bueno lo que dices es cierto pero eso tiene mucho que ver con las disqueras cada disquera que había cuando estaba esto en todo su apogeo pues tenían una si tú eras de una disquera no podías cantar con otro que fuera de otra disquera y entonces eso era una situación que en la salsa no se en el género del reguetón pues tú sabes que estos muchachos pues hacen una cosa y llaman al otro y se reúnen y lo hacen todo pero en el género de la salsa pues uno se dejaba llevar más bien por las disqueras y por las regulaciones y por el uso y costumbre y eso es lo que yo entiendo que por eso es que en la salsa no ha sucedido eso ¿cuán disciplinado hay que ser para durar 44 años en el gran combo de Puerto Rico? Don Rafael no es fácil fíjate para que tú veas Rafael te da como uno dice mucha oportunidad ¿verdad? y entonces es una persona que tú le puedes hablar tú le puedes hablar claro él toma sus decisiones porque es el que tiene que tomar las decisiones pero estar en el grupo ya por 44 años no ha sido fácil en mis primeros momentos mis comienzos a la entrada por Andy Montañez eso fue eso fue no si hubiera existido en aquel momento el Facebook yo daría daría pena como decimos acá este pero de todas maneras me lo decían en la cara que yo no sé que es peor que te lo digan por Facebook o te lo digan en tu propia cara que no ibas para ningún lado y esas cosas pero bueno gracias a Dios estoy aquí gracias a ustedes los medios que han sido tan generosos por el apoyo y y para adelante seguimos para adelante ahora con los muchachitos nuevos que me llevan ahí a palo este y con una nueva etapa del Gran Combo Don Rafael tiene ya 94 años hay algo que es lo único que tenemos en esta vida y es en un momento dejar de de estar cuando llegue ese momento el Gran Combo seguirá siendo Gran Combo sin Rafael Itier precisamente Don Rafael tiene una mente tan amplia que en estos últimos meses hemos estado hablando de eso pues el Gran Combo gracias a Dios tiene mucha venta nos llaman de todas partes ahora con como dice Jerry con estos muchachos nuevos al frente el grupo ha cogido una energía muy buena y entonces pues el grupo tiene mucha demanda nos están llamando de todas partes así que Don Rafa está tratando de que su legado pues siga pero entonces él sabe que el legado tiene que seguir de la misma forma que él lo lleva porque a sus 94 años ya casi 95 aquí todo lo que sucede en el Gran Combo es porque Don Rafa dice vamos a hacer esto vamos a hacer esto o vamos a hacer esto o sea él es el que lleva el timón entonces nosotros eh tenemos que seguir su legado nosotros no podemos venir ahora y y el día que Don Rafa no esté hacer lo que nos dé la gana no tenemos que seguir la misma línea si no sigue esa misma línea pues entonces el Gran Combo no puede funcionar porque así es como él lo quiere y así como la responsabilidad de nosotros en este caso mi responsabilidad un poquito va más allá porque soy la persona que él escogió para seguir esto me refiero verdad soy su mano derecha como decimos y los negocios los trabajamos y lo hablamos y nosotros tenemos que seguir esa línea de Don Rafael y Tiel esa línea no se puede romper si si se rompe esa línea pues no no sería el Gran Combo hablamos un poco de cómo hicieron este video musical del tema El Combo del Mundo que está incluido en esta producción Cuarentena hacerlo en plena cuarentena de hecho bueno pues como esto fue en el teatro de la Universidad de Puerto Rico fue donde se filmó y cada pues tú sabes con los protocolos todo el mundo cuidándose este ya entonces la pareja que 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 está con nosotros ahí en ese en ese video pues está está ahí definitivamente está ahí pero pueden hacer unos editajes y cosas ya hay otro otro video que se hizo en la placita de Santurce que puede ser ahí donde hay más gente bailando pero también con su protocolo y sus cosas se cuidó mucho de que de que se hiciera como había que hacerlo ustedes tienen como un deseo de ser chef porque hay muchos temas alusivos a la cocina y a la comida que le pongan salsa arroz con habichuelas y ahora viene salchichas con jamonilla y que casualidad que no sé por qué todas esas canciones me tocaron a mí que no hago más nada que si te levantas por la mañana y arroz con habichuelas y carne guisada este ya el que le pongan salsa que fue de primero el menú me gusta el chivo con vino este y como dice ahora la salchicha con jamonilla no sé por qué seré que tengo ganas de carne con melón sí pero bueno son temas que la gente las asimila las digiere como la comida y en este caso salchicha con jamonilla que está en la más reciente producción fue a raíz de lo que pasó aquí con con el huracán María este la canción estaba por ahí todavía le vimos le vimos algo jocoso en el asunto y un coro pegajoso y se decidió se decidió grabarlo en arreglo del maestro Willy Sotelo y y ahí está salchicha con jamonilla bueno les envío un fuerte abrazo aquí les estaremos esperando en la Florida me saludan al maestro Itier y nada que siga Gran Combo porque hay Gran Combo por muchos ratos chévere gracias a ti gracias Tony muchas gracias gracias a todos ustedes por estos 59 años ya muchas gracias Música Gracias por ver el video.